Y el estado de Él es el que afecta en nuestras vidas Que Él sigue estando sentado en el trono Y porque Él sigue estando sentado en el trono Podemos seguir respirando, podemos seguir viviendo Y porque Su sangre sigue corriendo para perdón de pecados Podemos seguir en reconciliación con Él A pesar de nuestras debilidades Pero no Estamos muy ensimismados pensando En nosotros y no está mal Pero no es todo Y nos estamos perdiendo gran parte De lo que es en verdad el Evangelio Cristo Y valorar la persona de Cristo Y lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario Y que Cristo ha resucitado Y por eso nuestro Evangelio tiene poder Porque si Él no resucitaba En vano estamos haciendo esta reunión ¡Gracias! ¡Gracias!